¡Suscríbete! ¡Presenta para taquear italiano! ¡Tabla preparado para taquear! ¡Bien, Nico! ¡Bien, papá! ¡Hay que ayudarlo, loco! ¡Dale! Dale, Miguel, atento más cerca. Se prepara para taquear Taichu, Juani. ¡Despliega en la cancha! ¡Bien, Valentino! ¡Bien, Valentino! ¡Empújenlo, empújenlo! ¡Presenta, presenta, Valentino! ¡Presenta de tu lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Presenta de tu lado! ¡Dale, dale, sigue, sigue! Creo que tenemos que trabajar. ¡Abajo el taque! ¡Abajo! ¡Dale, Lolo! ¡Presenta, presentala! ¡Dale, Vale! ¡Del otro lado, Valentino! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Abajo el taque! ¡Felic! ¡Dale, vale! ¡Felic! ¡Abajo el taque! ¡Felic! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Vamos, Tanuz! ¡Vamos, Tanuz! ¡Dale, dale! ¡Dale, Pons! ¡Para adelante, Juani! ¡Agarra la pelota! ¡A la pelota de tu lado, Juan! ¡A la pelota de tu lado! ¡A la pelota de tu lado! ¡Andá para adelante, para adelante, Tommy! ¡Para adelante! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Mantenete parado! ¡Dale, Julián! ¡Dale! ¡Bien, papá! ¡Bien, Tommy! de los pantalones vale, italiano, una tabla acá, tabla italiano espere, espere abajo, abajo, dale, saque abajo bien, solo sacala, ahí, son muy grandes eso, 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 eso arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba ahí va, arriba, arriba bien bien pelota en dos corre, 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 pica, 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 pica bien 4 adelante, 4 atrás, atento ay, esperate, postura, salen arriba acá, 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 con él, atento para salir arriba corre, corri, 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 corri respeto,� y corri, 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 corri... ¡Dale! 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 ¡Miguel para adelante! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Dale ponce! ¡Dale ponce! ¡Dale ponce! ¡Bien ponce! ¡Funce! con él, con él abajo, arriba la pelota, dale, dale dale, dale, dale adelante muy bien con él, con él con él, con él con él, con él, con él al suelo con él, con él que salga la uno que salga la dos la pieza, la pieza la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna. Acá la post, está perfecto, corre! Bien Ponce, está perfecto Ponce, arriba. Dale Fran, abajo el tackle, bien. Dale Toto, Tuso, Toto, dale. Vamos el tackle, bien Juaní. Salito a todos Salito a todos Acá, acá, línea de ataque En escalera, en escalera Ahí va, pasa la pelota Otra vez, lo mismo Dale, dale, dale Dale, Lorenzo ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, excelente! ¡Bien, Tommy! ¡Sacásela! ¡Sacásela, Tommy! ¡Bien, Tano! ¡Está bien, Italiano! ¡Preparado para ataquear! ¡En posición para ataquear! ¡Espalera! ¡Ocupen más la cancha! ¡Ocupen más la cancha! ¡Panú, te vas! ¡Panú, te vas! ¡Bien, fiel! ¡Muy bien, Tano! ¡Muy bien, Tano! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Señor! ¡No, no, de la gente! ¡No, de la gente! ¿Vos venís? Tomás, venir ¡Vamos! ¡Acompáñen! ¡Abajo el tackle! ¡Vení! ¡Vení, Lab 고� visited! ¡Arriba Tomás! ¡Vamos! Acompáñen a Ponce Acompáñen a Ponce Llevátela, llévátela Tommy, bien Tommy, tanciená, tanciená Tommy ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Vení para acá! ¡Ocupá espacio! ¡En tabla! ¡Ocupá para acá! ¡Arriba, ahí va! ¡Está para adelante, está para adelante! ¡Bien! ¡Techo, techo, techo! ¡Bien! 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 ¡imet! ¿! ¿Vamos? Gracias.